Atrévete a dejarlo todo Si cruzas la puerta y atrévete a buscarme con otro Lo que no deseas, atrévete a dejarme solo No más no te arrepientas Atrévete a ya no sentirme por las madrugadas Si cuando quieras abrazarme ya no encuentres nada Y el único calor que sientas que sea el de tu almohada No tomes una decisión que tal vez sea la equivocada Si ya te encuentras decidida y por qué estás tan callada Si ya te encuentras decidida Sosténme la mirada Y atrévete mija y verás que no está fácil Y aquí no estamos pa' menos, estamos pa' Max Zapata Atrévete a decirlo todo Si cruzas la puerta, atrévete a decir adiós A esas noches eternas Atrévete a soltar mi mano No más no te arrepientas Atrévete a ya no sentirme por las madrugadas Atrévete a decir adiós 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 Mi vida, sosténme la mirada.